Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta Mirel y yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá ¡Azúcar! 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 Quimpara, 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 quimpara ¡Vámonos para allá! ¡Adiós mío! ¡Qué lío! 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 Yo brendo mis co cosine. ! Cabo y pistache. Cabo y pistache. Acuánto la bolsa, a cuánto la bolsa. A cuánto la bolsa. A güándome la bolsita. Adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita Con Cey Limón y Chile, con Cey Limón y Chile, con Cey Limón y Chile Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con La Habana MDS Yo vengo de descuina pa' Mazatlán a trabajar Yo vengo de descuina pa' Mazatlán a trabajar Y tengo una bicicleta con una javita atrás Y tengo una bicicleta con una javita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis caguaditas y pistachos, nada más Yo vengo de mis caguaditas y pistachos, nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama, papá? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches ¿A cuánto la bolsa? 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 ¿Acá una bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Con seis limones en Chile, con seis limones en Chile, con seis limones en Chile. ¡Baila la gripe! 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 ¡Ey! Hoy no más Y ahí venimos otra vez, vivo Capaz, en la sierra Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿Para quién? Saben de que estoy hablando ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿Para quién? Saben de que estoy hablando ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía la cejita ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía en las cejitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Y qué bonitas están las vecinas, compa! ¡Hoy nomás! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Capa! De la Sierra Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis Abusadora, 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 seline, abusadora Y Yuli, abusadora, Ines, abusadora, Incalan, abusadora iedzieć gan, abusadora, abusadora De dayalegume chauza, de dayalegume chauza Sa, sa, sa De dayalegume chauza, de dayalegume chauza Ya ya, de dayalegume chauza Apo, dame mambo 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 Y esa, hasta las 15 ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Coge ahí! ¡A ella le gusta usar! ¡A ella le gusta usar! ¡A ella le gusta usar! ¡Sa, sa, sa! ¡A ella le gusta usar! ¡A ella le gusta usar! ¡A ella le gusta usar! ¡Sa, sa, sa! Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que modarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como este vido Una mujer como esa se encuentra ¡Donde quiera! ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Solido! ¡Y en inglés! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Pero llevé a los tres! ¡Pero llevé a los tres! ¡Llegó el poder del mereque! ¡A huyir! ¡Llegó el poder del mereque! ¡Llegó el poder del mereque! ¡Llegó el poder del mereque! Ok, 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 ok A una mujer como esa No se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que modarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tenga un novio Ni un macho, ni un marido Una mujer como esa ¿Sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Al mambo! Indio, suéltala Que la flecha puya Puya Junta yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti ya en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Tan avagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Si esto quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha frutado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Voy a llamarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Voy a llamarla para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Y esta más para todas las chicas malas que están bien Arroz Para no llorar Bahía ¡Hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile. Me subo el tubo a tubo. Les hago table table y soy profesional. Me gusta mucho el baile. Me subo el tubo a tubo. Les hago table table y soy profesional. ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! Pariste a visitar. Trabajo en la botana. Me subo el tubo a tubo. Les hago table tubos y soy profesional. Trabajo en el tarraga. Me subo el tubo a tubo. Les hago table table y soy profesional. ¡Ok! ¡A ver, mija! ¿Quién es la que sabe hacer, chiquilla? ¡Ahí se ve! ¡Dice! ¡Tugo! 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 ¡ ¡Está loco, te comparte, te he dicho! ¡Selta, salta, salta! ¡Dime nomás! ¡Dime, no, no! ¡Que se sube! ¡Hey, hey, hey! ¡A no te estás peinada! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el aire Y me subo y subo el tubo Me salgo table table Y soy profesional Me gusta mucho el aire Me subo el tubo-tubo Me salgo table table Y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¡A no te estás peinada! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey, hey, hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey, hey, hey! Para ir a visitar Trabajo en la botana Me subo el tubo-tubo Me salgo table table Y soy profesional Trabajo en esta ronda Me subo el tubo-tubo Me salgo table table Y soy profesional ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora sí le subió! ¡Ya le subió! ¡Mira! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Y la escuela se cayó! ¡Recógenla, recógenla, recógenla! ¡Recógenla, recógenla, recógenla! ¡No te vas a caer! ¡Ay, no te vas a caer! ¡Ay, no te vas a caer! ¡Abusadas, mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero! ¡Póngase abusada, abusada! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad de Dios que sí, compadito? ¡Échale que suene! ¡Que sueño, mero! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo le entro al cojito, también al champán Lo mismo les bailo que un tango, que un vals Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha También bailo break Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo ¡Verdad de Dios que no! ¡Láganlo parejo, 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 parejo! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Salteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan mamases muy buenas señoras Me encantan las gordas retecaladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, revacilador Si me fue el aire Fue horrible, fue horrible Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes, ahí nos vemos ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Aventurero yo soy! ¡Ay, la, la, la! ¡La mami está ready! En la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready ¡Los baris no están ready! 1,2, get ready Rumpa, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Are you right? Rumpa, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Let's go Mabuno se limita a la hora de romper su bumbum Con curva más caliente que su raigú Enséñame si tienes la actitud, mami Dar y go, dar y go, dar y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, mami, yo te fuiste Súbese el temperamento, mami, el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Ese cuerpo ya lo rompe, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Break it down Rumpa, rumpa, rumpa Rumpa, rumpa, rumpa Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gaza que te trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gaza que te trae No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa, socio, que la que hay Viste, wey, pensaste que este es un mamey No va a dar play de este guía de estar fey Era más fuerte, no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito, ley, cheque el sweet Que se le pega a to'a la nena, ma' cungitri Yo soy la pesadilla de todos los trintis Yo soy la pesadilla de todos los trintis Yo soy la pesadilla de todos los trintis Conmigo, no te la guía es pa' del híster y darte Rumpa, rumpa, rumpa Bring it out Rumpa, rumpa, rumpa Ese fue follado Rumpa, rumpa, rumpa Bring it out Are you ready? Rumpa, rumpa, rumpa Break it down Rumpa, rumpa The way she move y yo Rumpa, rumpa, rumpa Break it down Let's go Na 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 Gino Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Corochela, Monserrati, DJ Urba Fish, ah, ah, some fish Daddy Yankee, got the records Who's this? Who's this? Ayo, chiquilla Aquí tiene mechazo la banda Ese Mamá al mechón Mamá, el mechón Mamá, el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, prendeme el mechón, prende el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón, prende el mechón, prendeme el mechón Mama, prendeme el mechón, que me voy pa' el asunción Mama, prendeme el mechón, que me voy pa' el malecón Mama, prendeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Máma el mechón, préndeme el mechón Máma el mechón, préndeme el mechón Máma el mechón, préndeme el mechón No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas arriba No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y lo juego bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Moreno, California, U.S., Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa Le tengo miedo al coco Mamá, el mechón Mamá, el mechón Mamá, préndeme el mechón Mamá, el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Mamá, préndeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón Préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Que me voy pa'l malecón Mamá el mechón Préndeme el mechón ¡El aire del Rippen! El Rippen, el Rippen, el Rippen ¡El Rippen, el Rippen, el Rippen, el Rippen! ¡Ese es el río! Darripe, darripe, darripe Darripe, darripe, darripe ¡Eh, baila darripe! Voy en el set 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 Voy en el set